Mi nombre es Dariana Alvea, soy underwriting de residencial actualmente en Personal Lines aquí en Ecuador. Bueno, es una app súper amigable, me gustó un montón, ingresé a ver como todos los beneficios que nosotros tenemos como temas de nutrición, temas de justamente estudio de meditación, algunos estiramientos que me han servido un montón porque yo corro, entonces sí me ha gustado bastante la verdad y los challenges que tienen mes a mes son súper divertidos. Yo creo que lo más importante de Betterfly es que tiene este impacto social, a diferencia de otros programas de salud que tienen, es como poder ayudar a la comunidad y no que sea solamente crear hábitos saludables, es como ir a la par ayudando a la población y también generar beneficios para sí mismo.